hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y ecuatoriana donde ya se está viendo como los medios de comunicación la embajada norteamericana el ejército ecuatoriano los asambleístas la corte de justicia la fiscal el consejo de garantías constitucionales todos están formando ya una cáscara protectora alrededor de lenin moreno porque están y saben lo que es la consigna de donald trump la consigna de donald trump es que es mucho más barato tener un títere en cualquier país latinoamericano como teidó o como bolsonaro o como macri o como duque o como piñeras en los diferentes países americanos que tener una guerra una invasión como lo que puede suceder en venezuela que evidentemente es el comienzo de la tercera guerra mundial qué particularidades va a tener la tercera guerra mundial ya estamos viendo la tercera guerra mundial es básicamente una guerra electrónica se trata de atacar el sistema eléctrico las comunicaciones el abastecimiento de agua ya no se trata de destruir puentes caminos carreteras ciudades como fuera guerra de la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial el objetivo era destruir ciudades destruir carreteras destruir acabar ese ya no es el objetivo de una tercera guerra mundial en una tercera guerra mundial el objetivo fundamental es lo que se está estrenando lo que se está poniendo en práctica en venezuela el siguiente sistema es el bloqueo aéreo el bloqueo naval ya el bloqueo aéreo fue una maniobra exitosa en libia se puso en marcha y el bloqueo aéreo impidia que todos los aviones comerciales llegaran con sus mercancías con sus pasajeros a libia y de esa manera destrozaron el gobierno libio de cadáfi pero en ese momento las cosas han cambiado rusia que apoya algunos países en este caso le está apoyando a venezuela ha puesto ahí unos misiles especiales que son los s 300 que tiene la capacidad de destruir a cualquier avión que quiera hacer un bloqueo aéreo a venezuela entonces el bloqueo aéreo a venezuela está descartado el bloqueo anual a venezuela también está descartado porque porque rusia también está apoyando a venezuela con un nuevo sistema de drones submarinos que pueden destrozar a todos los submarinos norteamericanos y a la flota entonces no hay posibilidad de hacer un bloqueo naval pero si un bloqueo electrónico como lo estamos viendo con el problema de la energía eléctrica de venezuela porque electrónico que significa poner al país en el caos sólo imagínense ustedes que en quito se diera un bloqueo de la el abastecimiento eléctrico que pasaría con los semáforos que pasaría con la internet que pasaría con la electricidad que pasaría con los hospitales que pasaría con las comunicaciones sería fatal ese es ahora el punto neural de todos los países del mundo las conexiones eléctricas la electricidad nos hemos electrificado el mundo y ahí está cómo se puede hacer una guerra electromagnética siguiente lugar nos enfrentamos al gran problema de que la situación se ha complicado tanto porque venezuela es en sí ya el foco de una guerra ya empezó la tercera guerra mundial esta gente sea guerra mundial no es un choque de ejércitos es un choque de tecnologías comienza la tecnología a jugar un papel que jamás jugó en la historia de la humanidad en las guerras cómo es este choque de la tecnología la guerra mediática ya vivimos una guerra mediática ya sabemos que cnn no es es la punta de lanza de una guerra mediática las guerras mediáticas no son primera vez que se la utiliza en el mundo ya en la segunda guerra mundial había una guerra mediática entre la voz de américa la bbc y las radios de régimen nazi recordemos que fidel castro para poder ganar la revolución cubana utilizó una radio la radio rebelde hizo guerra mediática y gracias a eso ganó la guerra estas experiencias las tiene muy consciente eeuu y hace una guerra mediática en este momento en venezuela que todos la presenciamos cada día cuando sintonizamos cnn cnn es una arma de guerra del pentágono no es un sistema de prensa realmente la prensa internacional bbc de noche verle cnn son herramientas de guerra mediática ahora la verdadera información no está en esos lugares la verdadera información está en youtube en el internet eso es la contra réplica la contra la respuesta social a la esta guerra mediática entonces ya estamos viviendo la tercera guerra mundial en venezuela por lo menos en lo que se llamaría el preámbulo los mal los movimientos preliminares en la línea alineación de los ejércitos antes de la gran confrontación por supuesto la tercera guerra mundial significa el uso de armas nucleares pero todos sabemos que el planeta entero va a poner límites a cualquier enfrentamiento entre eeuu y rusia que es lo que se ve diciéndoles señores ustedes pueden hacer lo que quieran menos armas nucleares armas químicas armas bacteriológicas eso a ustedes no se les permite el momento en que ustedes intenten usar una arma nuclear aunque sea de baja intensidad de mediana intensidad de pequeña intensidad en esta guerra todos los países del mundo nos vamos a unir y vamos a crear un ejército para detener esa guerra el ejército de las naciones unidas y eso es lo que puede suceder entonces ya estamos viviendo ahora como esta guerra nos está afectando a nosotros nos está afectando porque nosotros estamos recibiendo la masa migratoria venezolana pues la masa migratoria venezolana tiene un impacto importantísimo en nuestro territorio benéfico y perjudicial benéfico porque porque durante 20 años chávez formó gente con mucha capacidad intelectual capacidad intelectual y los venezolanos que llegan acá muchos de ellos gran parte de ellos tienen una gran capacidad intelectual y una capacidad enorme de gestión por eso los vemos que se logran incorporar como empleados como profesionales como empresarios en la vida nacional en segundo lugar porque también son un problema debido a que nos restan puestas puestas de trabajo para los ecuatorianos lo cual nos afecta pero nos perjudica en el sentido de que nosotros los ecuatorianos todavía apenas teníamos 10 años 10 años mucho menos de avances en la educación que lo que tenía estados unidos de venezuela entonces los venezolanos tenían 10 años más de progreso porque 10 años antes chávez hizo una revolución educativa en venezuela y nosotros recién con rafael correa empezamos hace 10 años esto es lo que nos enfrenta y esto es lo que nos con nos perjudica nos enfrenta ante esta situación nosotros estamos pensando seriamente en la creación de este movimiento el movimiento de internautas el movimiento de las personas este movimiento de internautas tiene la finalidad de ser un movimiento el primer movimiento antipolítico porque porque la sociedad humana hemos tenido momentos en los que han dominado por ejemplo los ejércitos y el que se iba contra el ejército pues era el enemigo lo fue en el imperio romano lo fue en el imperio maya lo fue en el imperio inca lo fue en el imperio español y en todos los imperios después tuvimos un momento en que los que los que nos dominaban eran las religiones y el que era ateo ante esa religión pues era el enemigo y todo lo resolvía la dios entonces el que era el que no era católico era el enemigo de todo el mundo hoy nos han hecho creer que la política lo es todo y el que no es político es un enemigo y es verdad y eso es falso la política es la forma de negociación que determina el poder de las ciudades y para Mao Zedong era la guerra sin armas pero la política finalmente lo que quiere es colocar en el poder a un grupo de personas que quieren apropiarse de lo ajeno las riquezas de un país, las leyes de un país, la educación de un país, la información de un país eso es lo que ellos quieren apropiarse y la situación es determinante porque pasamos del momento en el que la política lo era todo al momento en el que el conocimiento, el saber, la innovación, la imaginación humana lo es todo ya es más importante que el teniente político o el profesor es más importante la universidad que la iglesia es más importante las universidades que el ejército los ejércitos siguen siendo un sistema de dominación y de opresión lo maravilloso es que por ejemplo en el caso de Estados Unidos en que hay una confrontación entre el Estado de los Estados Unidos contra el Imperio Norteamericano las bases militares norteamericanas se convirtieran en universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación en lugar de ser un sistema para matar a los vecinos próximos a esas bases muchas gracias muchas gracias